Se viene la venganza, la venganza Hey, muy buenas chicos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de Honor Kings Por fin ha salido, salió justo ayer en la madrugada, vale Y, por supuesto, Sempi Senpai Vamos a darle, vamos a probarlo, no he visto nada, no he visto absolutamente nada, vale Vamos a ver que tal por aquí Vamos a ingresar, vale, vamos a confirmar aquí los términos, me voy a poner aquí abajo Vale, a ver si está grabando y todo, perfecto, muy bien, continuar Increíble, increíble El nuevo AOP, el AOP internacional, el AOP de Oriente ¿Estará guapo o no estará guapo? Pronto lo sabremos Vamos a ver Ahí está No he abierto, eh, no he abierto nada, absolutamente nada Si es verdad que tengo, eh, algunas chuletillas de, eh, la comparativa de héroes, vale Que héroes se, eh, se compara, pues yo que sé Superman se compara con este Eh, Zuka se compara con el otro Eh, Ormar se compara con este Zephy con el otro Así que es bueno tenerlo en cuenta No Tirador, tanque o mago Uo, 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 gi A ver, yo creo que lo, está claro, ¿no? Está claro, yo voy a, voy a pillar Uf Voy a pillar tirado, voy a pillar tirado, venga Uf, parece Parece que es como, como Jor, ¿no? ¿Y esto qué hace? A ver Vale, muy bien ¿Y el tanque? Uf El tanque está potente, eh Vale, venga, vamos a darle con el Uoji, ¿no? Uoji Vamos, confirmamos Empezamos la partida, supongo que será contra bots, ¿no? Pero, wow Tiene Tiene gracia, eh El caso es que yo jugué a este juego hace un montón de tiempo Oh, oh, oh Oh Uy, uy, eso es muy Jor, eh Hola, soy Jink Tu colega de batalla ¿Y esta quién es? Eh, Butterfly ¿Sí, la? En la Butterfly De acuerdo Venga, síganme Let go Cúbreme Sí, es Jor Es Jor Sin lugar a dudas Vale, vamos a ponernos aquí mejor Ahí está ¿Me ojo? Sí Es el señor Jor Impacto Wikibin Si bien No lo recordaba yo tan potente Vamos a darle, vamos a darle Ojo D'accord ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? No se mueve mucho, eh Un Nacrof no es Un Nacrof no es Bueno, entonces, ¿qué? ¿Merecerá la pena Honor Kings? Merecerá la pena No merecerá la pena Vale, daño aumentado Muy bien Sí, lo típico, ¿no? Venga, vamos a ver ¡Oh! Esta parece Crixie, ¿no? Pero ¿por qué Ninguno de los héroes De estos de Que son Bots ¿Vale? Son bots ¿Por qué no lanzan Ninguna habilidad, tío? Ahí está ¿Cómo que ten cuidado? ¡Pum! 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 ¡Madre mía, el combo! ¡Ojo! Está muy potente, eh Está Está potente Tengo Tengo vibes Tengo vibes De la arena, eh ¡Wow! Venga, vamos ¿Este cae? ¿Es el Lubu o qué? Lubu, echa para allá Anda Es Lubu, tío Es 100% Es Lubu Destruye las torres Enemiga Madre mía Madre mía Qué juegazo Eh, eh Me está pillando Me está pillando Está haciendo bien el foco Increíble Increíble Se empieza en paz Ahí, madre mía Está haciendo una partida Contra bots Una partida Inigualable Menudo pro player Madre mía Madre mía Que se noten Que se noten Los años Los años Eh Ojo Los años Venga, vamos Pum Pum Se ve un poco pixelado Eso, ¿no? Vale, me voy a poner aquí Nuevo héroe Juego tardío Iniciador Línea de farmeo Juego G Vamos a hacer una captura De pantalla Compártela con tus amigos Confirmar Ahí está Que se vea mejor Y superaste el 89 De loco Ah Vale Lo típico, ¿no? Inicia sesión Y te dan Arthur Dos aspectos Y luego otro aspecto De Arthur Renta, eh Ahí está Ah, y me regalan El tanque también Que no sabemos Como se Lian Po Lian Po Lian Po Confirmamos Confirmamos Todo para adentro Todo para adentro Primera regla Exploración del valle Sube nivel para obtener Un héroe Y un aspecto Vale Ah, nuevo héroe Antitanque Daño ráfaga Este Supongo que será Rollo Rollo Crixie, ¿no? O lo mismo Es rollo Eh ¿Cómo se llamaba? Esta Eh No me acuerdo ahora Del nombre, tío Fatal Vale Luego te dan ahí Tal ¿Estos que son héroes? No, no puedo No puedo mirar otra cosa Nada más que Ven conmigo Masivo Masivo sensible ¿Ese es mi nombre? Pero porque todavía no he podido elegir nombre ¿Qué es esto? Bronze 3 Somos unos bronzas Unos bronzas Masivo sensible Pero que yo no quiero ese nombre Tío ¿Cuándo te puedes cambiar el nombre? Venga, vamos a darle Tengo tres héroes Tengo tres héroes Estos serán bots Seguramente Dudo mucho que sean De verdad Jugadores Así que Ah, bueno Puedo elegir ¿Esto qué es? Vale, permitir A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Está ahí, Lugu A ver, estoy buscando un Zao Yun Ya están eligiendo ahí y tal No, Kukong Porque Kukong sería jungla, ¿no? Que Ah, bueno La Jhin esa jungla, ¿no? Iniciador versátil ¿Me elijo al Kukong o qué? Ya lo jugué la otra vez, creo, ¿eh? Ahí está Asesino luchador Es que A ver Vale, ahora Línea de choque Línea central Línea de farmeo Cazador No está el que yo quería pillarme Así que nada Pues nada Con Kukong Con Kukong Y el Smite Que no hemos elegido Will, por cierto Pero vamos a darle Vamos a darle Madre mía Qué fuerte Qué fuerte Que estamos en Honor Kings Honor Kings Por fin 2024 20 del 20 del 6 del 2024 Lanzamiento de Honor Kings Oficial En Europa Let's go Te damos la bienvenida A Honor of Kings Honor of Kings Oh, madre Los súbditos en el Están en 5 segundos Vale Eh, cuál dice que no subamos, ¿eh? El mundo No puede contenerme Podemos subir Ah, bueno, ya está en alto Está todo en alto Tuvido de escena En partida En controles Avanzado Evidentemente Hay más cosillas Por ahí Vale, ya ha salido Ya ha salido Nada Pero bueno Let's go Guau, me gusta, ¿eh? Fuera broma Me gusta Me gusta Como se ve Y todo, ¿eh? No lo recordaba yo así De hecho Podéis buscar en mi canal Los vídeos que subí yo De Honor Kings Vale Subimos eso Se escucha espectacular, ¿eh? El mundo No puede contenerme Escudo Boom, boom Boom Ok Vamos a ver Ah, me han robado el rojo Ah, no Digo, no puede ser Vale, le tiro Smite Porque te parece Que o es claramente un bot O No es muy listo Vale Tenemos ulti ya aquí, ¿eh? Vamos a ver si vemos aquí a alguien Vale Parece que nada El 1000S Vamos a limpiar aquí Vamos Ha tirado Flash No, ¿dónde va? Ahí está Jo Me han tirado algo Vale Estupendo Vamos a robarle aquí un poco de jungla Esta gente O una de dos O son bots O son bastante malos Así que Ojo Uoh Juega Este para atrás Este para atrás Mirar, tío Umo 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 Ay, que vienen todos Que vienen todos Jajajaja Rigo Ojo que me matan Ah Culpa mía No pasa nada No pasa nada Hay que jugar Hay que jugar Hay que Hay que pegarse la motivada Hay que pegarse la motivada, gente Hay que pegarse la motivada Pero está muy chulo Está muy chulo, eh Venga, vamos a A seguir farmeando en la jungla Que ya 5 kills Yo creo que ya no hemos calentado un pelín Así que Vamos a ver ¡A la carga! ¡A la carga! Venga, vamos para allá Aparecieron el jefe supremo Y el guiado Los escudos de la torre fueron destrozados Vente con vos Toma Pozo Enviaré directo al cielo Hasta luego, compi Ay, ay, que se note Que se note Que se note Enemigo eliminado ¡Hukko! ¡Vamos con Hukko! Tío, no me gusta el nombre No me gusta el nombre No lo he elegido en ningún momento, tío Yo quiero ponerme el mío Sempi Sempai El Sempi Sempiterno Cualquiera de esos, tío Vale, este parece que es el Slayer Slayer Y debajo el dragoncito, ¿no? Vamos a ver si matamos a este Uy No sé Vale Este tiene pinta de tanque, tanque Ahí está Estupendo Se lo han hecho Vale, es prácticamente igual que Gukong Este héroe es Una copia exacta de Gukong No tiene mucha explicación, ¿eh, gente? Una vez Lo que yo no sé es si se mete en Steel En Steel Ese hombre no parece que sea Que sea bot, ¿eh? Si era una partida normal ¿Se están haciendo el dragón? El mid este Hay dos ahí 72 transformaciones Oh Esa es una vera, ¿eh? Esa es una vera Esa es una vera Hasta luego Ojo, me ha matado Madre mía Me ha matado otra vez la vera Creo que es la misma Que me ha matado Antes, sí Efectivamente Daji es vera Daji es vera 16 segundos A ver Si lo tengo yo por aquí No, no la veo No la veo No la veo Daji, Daji, Daji No Ah, sí Mira aquí viene Daji, mira Qué guapo, tío Es como el nuevo Arena of Valor, ¿no? Pero Buah Qué chulo, tío Está muy chulo, ¿eh? Me hace hasta ilusión, tío Puedo jugarlo Pum Hasta luego Maluma Baby Está muerto Enemigo eliminado Ah, por cierto Dejadme en comentarios Dejadme en comentarios Si queréis un vídeo De Todos los héroes Comparación de O sea Si quiero jugar No sé Vera, por ejemplo Qué héroes Qué héroes ¿Sabes? ¿Cómo sé yo? Qué héroes Estoy jugando Vale Tenía pinta ese de Este es el asesino Este es el asesino ¡Yuuu! Vienen a por todas Tengo ulti Pero no tengo yo Vale ¿Y este qué? Está en la vera, ¿eh? No 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 ¡No! ¡Otra vuelta! ¡No! Tío, oye Me la juego Me la juego Con la vida ahí Rozando ¡Qué guapo, tío! Muy chulo Muy chulo, ¿eh? Me está gustando, gente Me está gustando, ¿eh? Fuera broma Fuera broma, tío A ver Pues aquí mejor No, aquí he estado bien Vale ¿Qué nos falta? Nos falta un objeto Deberíamos de tener Un criticazo Pero bueno Ya sabéis que Los Los asesinos son Entrar ¡Bum, bum, bum! Matar Salir Y yo estoy jugando ahí Un poco Crazy 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 Pero se viene Se viene la venganza ¡La venganza! ¡Siempre la venganza! ¡Determinio! Venga, me voy a hacer el Lo mismo me mata, ¿eh? No lo he hecho en la vida, ¿eh? Ninguna que hayan visto ¡Guau, chaval! Bueno, me estoy recuperando ahí Un poquito de vida No sé si aguantaré Yo supongo que sí Quiero pensar ¡Oh! Estupendo ¿Qué minuto estamos? En el minuto 11 Vamos a Vale Y lo podemos invocar Ah, ok Ok Más que Hay que matar a este ¡La venganza! ¡La venganza! ¡La venganza! Bueno, ¿qué hace ese Pegándole ya a la base? Invocamos Viene desde atrás ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sale más nadie Le hemos matado Hemos matado a todo el mundo Bueno Pues primera partida Primera partida En el Honor Kings ¡Qué guapo Honor Kings! Está chulo, está chulo, gente Está chulo No está mal Me ha gustado Siempre es que todavía No he podido poner mi nombre Recompensas de nivel Muy bien Debería de las clases Siete iluminaciones La mejor jugada ¡Ok! Qué chulo está, ¿eh? Está muy chulo, tío Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado Ah, de mi equipo es el MVP 10-2 Ah, pues bien hecho A ver, like, 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 like Oye, cuánto... ¿Cuánto ahora veis jugando aquí, no? Vale Ok, a ver cómo se ve el daño El dañico, el dañico, el dañico Métricas Ah, 30% del daño Ahí, muy bien Daño infligido Supervivencia Farmeando Real de partida Desempeño Pues se ve bastante bien, ¿eh? Vale, acabamos de terminar La partida ¿Esto qué es? Se mejoró nivel 2 Corazones y mentes Nivel 1 Felicitaciones por... Ah, por un nuevo logro Carnicería Derrotaste al diario En una sola partida Y listo Vale Ah, mira, aquí está Aquí está Vale, confirmamos ¿Esto qué es? Una especie de... De flamenco Pulsa para abrir Aceptar Vamos El primer cambio De nombre es gratis Eh, pongo Sempiterno A ver, Sempiterno Ok Yo supongo que estará, ¿no? Sempiterno ¿No? Sempiterno ST O Sempiterno Ah, Sempiterno está bien Completado Sabía yo que... 15 horas ya ha abierto el juego Ya me han quitado a mí el nickname Bueno, pues Sempiterno O... El Sempi A ver El Sempi El Sempi El Sempi A ver Ah, pues el Sempi Ya está ¡Ojo! Tenemos un nuevo nombre Se ha quedado ahí pillado, eh ¿Sí o no? ¡Oh! Vale, completado ¡El Sempi! ¡Vamos! ¡Uh! Tenemos un nuevo nombre Estamos aquí en... En... En el señor Honor Kings Primera partida Y yo creo que lo tenemos todo, ¿no? Lo tenemos todo Tenemos por aquí la tienda En fin, nos van a reclamar Vale, reclamar Tuco dos cuentazos Vale, reclamamos Muy bien La animación de la tienda Perfecto Héroes Aspectos Tiene muy buena Oye, oye, oye Oye, que ese es Ata ¿Qué hace ahí Ata? ¿Qué hace ahí Ata? ¿Qué hace ahí Ata? ¡Oh! ¡Oh! Espérate ¡Oh! ¡Amigo! Pero es el mismo No, este es otro, ¿no? ¡Anda! Increíble, tío Increíble Vale, bueno Esto para intercambiar por tal Intercambiar por cual Muy bien Esto será Sí, bueno Fragmentos, ¿no? Vale Estupendo Los modos de héroes Preparación A ver Se ve espectacular, ¿eh? Gente Se ve muy bien ¡Oh! ¡Yi! Ah, aquí no se llaman asesinos Aquí se llaman cazador Y Jin parece ser que es la butterfly, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¿No puedo bajar? Ah, sí Que se quede ahí como Como pilladito A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está el que quiero yo? ¿Dónde está? ¿Ah, está cazador? ¡Ah, está butterfly también! ¡Está butterfly también! ¿Qué? ¡Está butterfly también! ¿Cómo se llamaba el que yo quería? A ver Eh... ¡Zao Jun! ¡Zao Jun! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Zao Jun! ¡Zao Jun! ¿Dónde estás? ¿Hemos pasado? ¡Zao Jun! ¡Zao Jun! ¿No está? ¿No está aquí? ¿Qué merodeador? ¿No está aquí? ¿Será línea de choque? ¿Estará en línea de choque? A ver... ¡No lo veo! Lo mismo lo han llamado de otra manera, tío Es como el héroe El héroe es ahí como... Con pelillo ahí delante Tal, no sé qué Bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí Porque si no se va a hacer súper largo Ya buscaré yo a mi main Porque ese va a ser mi main 100% Va, este tiene muy buena pinta El mago este es mago Mago luchador Tiene muy buena pinta Parece un autobox Un transformer Vale Pues ya está chicos Por aquí el primer vídeo El primer vídeo del señor Honor King Lo tenemos aquí para todos nosotros Honor Kings Espero que os haya gustado el vídeo A mí me ha encantado Son... No sé, no sé cómo describirlo Son sentimientos encontrados Vamos a ver qué tal sale Y por mí es todo Muchísimas gracias Sí, como siempre Menos Facebook Y más ¡Bum! ¡Bum! ¡Let's go! ¡Vamos chicos! Apoyan mucho el vídeo, eh Que os estaré viendo Y estaré respondiendo en los comentarios ¡Vamos! ¡Sep! ¡Bum!